Yo le quiero dejar claro a los colombianos, nosotros en el Centro Democrático no estamos defendiendo el status quo, nosotros no estamos defendiendo lo que está mal, todo lo contrario, queremos cambio pero no destrucción. Nosotros en el Centro Democrático queremos decirle al gobierno que cambie lo que no funciona, que promueva lo que sea necesario, pero con el pretexto de mejorar lo que no está bien no pueden destruir lo que durante años nos ha costado hacer. Es la primera ministra en la historia que en vez de pedir más planta para el presupuesto en materia de salud pide menos. La crisis explícita que usted está promoviendo se va a medir en muertes humanas, es decir, la crisis que a usted le puede parecer el pretexto para hacer un cambio institucional va a tener repercusiones en vidas de colombianos. Si es que ya no las van a empezar a tener porque usted con la ineficiencia y la acción en el ministerio está asfixiando las EPS. La hoy ministra se hizo famosa atacando a Iván Duque por Twitter porque no tenía vacunas del COVID y cuatro meses más tarde el quinto país con más casos de viruela del mono no tiene una sola vacuna. Tenemos que avanzar en la medicina preventiva, predictiva, en la atención primaria en salud. Claro que hay que avanzar, pero yo la invito a usted que para que eso suceda no destruya lo que está funcionando. Yo estoy seguro y confío que aquí la inmensa mayoría de congresistas se va a oponer a eso. Pero además de lo que estoy seguro es que incluso los colombianos que votaron por este gobierno no van a permitir. Temémonos de mentiras y más bien unámonos a mejorar el sistema sin destruir lo que... Gracias, presidente. Yo les decía que hoy tal vez algo de lo que nos está asfixiando. Aquí veo muchas mamás, seguramente muchas mujeres que trabajan todo el día para ir a comprar la comida de sus familias y cada vez alcanza para menos. Este gobierno le acaba de poner impuesto a la comida. Y cuando hay hambre y cuando hay inflación, cuando los precios suben, cuando los insumos para la producción cada vez valen más por el dólar, es completamente injusto, inconveniente ponerle impuesto a la comida. Nosotros en el partido hemos hecho un esfuerzo enorme para combatir esa reforma tributaria que va a aumentar el desempleo, la pobreza, la inflación. Y además de ese esfuerzo, le acabamos de proponer al gobierno que reduzca el IVA del 19 al 16%. ¿Para qué? Para que en un momento de inflación, en donde la plata ya no alcanza, nosotros podamos, especialmente los hogares de menores ingresos, ir a comprar comida más barata. ¿El gobierno qué dijo? ¿Qué se les ocurre qué dijo? ¿Que no? Pues resulta que Petro, Bolívar, Francia Márquez propusieron bajar el IVA en campaña y ganan y hacen otra cosa. Primero, nosotros hemos defendido, es más, el Centro Democrático fue el único partido que se opuso cuando el IVA pasó del 16 al 19% en el 2016. Y ahora estamos proponiendo volver a bajarlo. Y eso es fundamental, porque además eso está conectado también con esa reforma que va a ser más difícil tener empleo. María Fernanda ya habló de las oportunidades que tiene Barranquilla y el Atlántico. Ya vimos una emprendedora, ahora hablamos de jóvenes o mujeres mayores que también necesitan trabajar. Colombia cada vez va a ser más difícil que tenga y genere oportunidades de empleo o emprendimiento. Esos jóvenes de los que habla María Fernanda que tienen que rápidamente capacitarse para tener un empleo, cada vez va a ser más difícil que lo tengan. Porque este gobierno está generando incertidumbre, pesimismo, miedo y además con la reforma tributaria está haciéndonos menos competitivos. Barranquilla ha vivido una explosión de inversiones durante los últimos años. ¿Será que alguien querrá venir ahora cuando le están cambiando las condiciones? ¿Será que habrá alguien que quiera venir a invertir para contratar gente cuando ya le toca pagar más impuestos de la plata que le queda? Seguramente no. Y esas son las discusiones que tenemos que tener. Porque ojo a esta cifra. La superación de la pobreza. ¿Cuál será la herramienta principal de la superación de la pobreza? ¿Qué se les ocurre? El empleo. El empleo. La pobreza en el mundo se ha acabado con empleo, con oportunidades. Ahora decía, por ejemplo, el militar retirado. Es que no hay oportunidades de trabajo. Es que la gente lo que quiere es trabajar, no que le regalen nada. En Colombia, presidente, entre el año 2002 y 2017, según FEDESARROYO, la superación de la pobreza se explica en un 72% por el crecimiento económico, es decir, por empleo. El 20% por educación y solo el 8% por plata regalada o subsidios. Ahora, ¿los subsidios son importantes? Claro que son. Este gobierno que acaba de terminar y particularmente el Centro Democrático promovió una ayuda única en pandemia. No suficiente, pero era necesaria y hay que ayudarle a la gente que lo necesita. Pero lo que queremos todos es oportunidades. Y nos preocupa que este gobierno nos está llevando por el camino equivocado. Pero además yo les decía que no solo es la comida, no solo es la dificultad de tener empleo, también son las tarifas de energía. Ya lo decían. Yo quiero invitar a mi amigo Carlos Médicel, el 6 de diciembre, en la comisión tercera en la que estoy yo, tenemos debate citado por el Centro Democrático por Tarifas de Energía. Vamos a hacer un debate a la ministra de Minas por tarifa de energía. Por tarifas de energía. Ya aquí nos... Me llevo una copia, ¿oyó? Pero entonces tenemos que hacer el debate sobre la tarifa de energía. Pero les quiero contar dos cosas. La primera, en el supuesto, con Carlos Médicel pedimos que hubiera una partida específica para subsidiar el costo mientras tomaban las decisiones y no lo hicieron. Para poder aliviar el costo de energía en toda la costa caribe. Y lo segundo, es que también le vamos a hacer debate a la ministra, porque si bien no dejaron hacer la moción de censura a presidente, el 6 de diciembre vamos a recordarle al país el daño que le está haciendo esta ministra a Colombia. Es muy grave lo que está haciendo la ministra de Minas, porque ya lo dijo también Carlos Médicel, el sector de minería y de petróleo es lo que representa en buena parte la sostenibilidad fiscal del país. Si el país se quiebra, nos quebramos todos. Y lo que está haciendo Gustavo Petro es empobreciéndonos. Cuando el dólar se devalúa, cuando el costo de vida aumenta, cuando la plata que tenemos ya no alcanza, de nada va a servir el salario mínimo cuando el costo de vida sube de la manera en la que sube. Pero además un tema fundamental, lo decía el presidente ayer, ahora viene el aumento del salario mínimo. Nosotros no nos oponemos a que suba el salario, ojalá suba, pero lo que sí nos oponemos es a que se roben la plata, a que no la cuiden. Este gobierno quiere crear más ministerios, más entidades, más burocracia. ¿Será que eso los ayuda a ustedes? Nada. Entonces nosotros queremos que suban los salarios, que baje el costo de vida y que la plata no se la roben y la gasten de manera eficiente. Y eso es fundamental en lo que nosotros representamos. Ahora me hacían una pregunta, Ana María Creo, la joven, me decía, ¿qué podemos hacer los jóvenes? Yo quiero conectar esto con todos ustedes. Lo primero es no olvidar que es más grande nuestro amor por Colombia que el odio por Petro. Yo quiero recordar eso. Nosotros estamos en el centro democrático para defender el país, para construir una mejor Colombia, para apostarle a un país que supere esos desafíos. Y tenemos que vencer, por supuesto, a Petro. Y para eso necesitamos hacer una oposición seria, democrática. Y ahora vienen las elecciones locales. Y yo quiero, aquí hay varios candidatos. Ojalá los jóvenes se entusiasmen a participar. Necesitamos jóvenes en el Consejo, en los edilatos, en la Asamblea. Necesitamos jóvenes aspirando a las alcaldías. Las jóvenes aspirando, ojalá, a todas, digamos, las oportunidades. Pero no solo jóvenes, todas las personas que están aquí nos pueden ayudar. Y yo quisiera insistir en esto. Nuestro mayor poder es la información. Gustavo Petro engañó a los colombianos, diciéndoles un cuento que no era verdad. Hoy estamos empezando a vivir las consecuencias, vuelvo, insisto. Y súmele la inseguridad. Súmele la inseguridad. Ojo a esto, ¿qué tal? Hablamos del microtráfico. ¿Qué está pasando hoy en los parques de Franquilla? ¿Qué está pasando en los parques de Soledad? Están inundados en microtráfico y en droga. Y mientras nosotros queremos apoyar a la fuerza pública para que decomise, ellos quieren empoderar a los jíbaros para que envenenen a los jóvenes. Yo creo que nosotros hoy tenemos que contarle a la gente lo que está pasando. Tenemos que informarnos, tenemos que aspirar, tenemos que activarnos. Tenemos que aprovechar cada marcha que haya en Colombia para decir que somos más los que no queremos que este país vaya por el mal camino. Así que yo termino aquí para que podamos oírlos a ustedes, diciéndoles, ustedes no están solos. En el Centro Democrático seremos la minoría en el Congreso, pero representamos la mitad del país que no confía en este gobierno. Y esta es la oportunidad para que no nos rindamos, sigamos trabajando y buscando, por supuesto, recuperar el poder. Un abrazo grande. Un abrazo grande. Un abrazo grande. Un abrazo grande. Un abrazo grande.